2 por el precio de una en canal plus ¿Qué cosas te hacen sentir bien? Una hora en la ducha Una cama recién hecha El color blanco Evax presenta el nuevo SelvaSleep Maxi El único protector de acción dúo activ Que absorbe la humedad y neutraliza el olor SelvaSleep de Evax Te sentirás limpia, te sentirás bien Un KitKat Haz un ligero y sabroso paréntesis con KitKat Las deliciosas barritas de chocolate con leche Rellenas de crujiente galleta Tómase un respiro Toma un KitKat Y cuando caminábamos por la calle tropecé con una tortuguita que se había perdido Entonces decidimos devolvérsela a su dueño Y estaba tan agradecida que nos invitó al espectáculo de magia de su hijo Y entonces salimos en uno de los números Y tenemos tanto éxito que a la salida unos chicos nos invitan a cenar Y decidimos ir de compras para estar bien guapas Y al pagar resulto ser la compradora un millón Y me toca un viaje para dos a México Con Evax te sentirás limpia, te sentirás bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!